Los fibromas son crecimientos que se desarrollan dentro del útero, principalmente, aunque también pueden existir fuera. Suelen ser benignos y en su mayoría no se asocian con un aumento en la probabilidad de cáncer. Sin embargo, si los fibromas crecen muy rápido deben ser monitoreados por el ginecólogo. Existen diversos signos de alarma de los fibromas que te indicarán que algo está yendo mal. ¿Qué son los fibromas? Los fibromas se desarrollan cuando una célula del útero crece sin control y forma una masa sólida. Estos pueden ser tan pequeños que ni siquiera se podrían percibir a simple vista y rara vez causarán alguna molestia. El problema lo representan aquellos que crecen lo suficiente como para distorsionar y estirar el útero hacia la caja torácica. Estos suelen causar malestares que van acrecentándose conforme pasa el tiempo. Los signos de alarma de los fibromas suelen aparecer principalmente cuando se han desarrollado varios fibromas en tu organismo. Están ubicados en zonas muy sensibles. Así, cuanto más grande sea la masa, más intensos serán los síntomas. A continuación te contamos de algunos signos de alarma de los fibromas que debes tomar en cuenta. 1. Problemas en la vejiga. Vejiga hiperactiva. El primero de los signos de alarma de los fibromas no siempre está asociado con este problema. Sin embargo, cuando los fibromas se ubican en la pared exterior del útero, cerca de la vejiga, pueden presionarla y causar pérdida de volumen de la misma. El síntoma más frecuente son las ganas de orinar con mayor regularidad de la normal. El fibroma incluso puede impedir orinar aún cuando la vejiga está llena, lo cual es incómodo y peligroso. Si notas que vas al baño con más frecuencia de lo normal pero que no logras vaciar la vejiga, entonces deberás realizarte un chequeo. Lee también. Esto es lo que debes evitar si padeces de vejiga hiperactiva. 2. Presión rectal. De la misma forma en que los fibromas pueden presionar la vejiga, también sucede en la parte posterior. En este caso, la presión se siente sobre el recto y provoca la sensación de siempre tener el estómago lleno. Esta presión también causa dificultad para pasar alimentos, evacuar correctamente y es posible que cause el desarrollo de hemorroides. Aunque otras condiciones pueden provocar síntomas similares, siempre es buena idea que visites a tu ginecólogo si hay antecedentes de fibromas en tu familia. 3. Malestar o dolor pélvico. Dolor pélvico. Es bastante usual que los fibromas con gran tamaño causen una sensación de malestar y dolor en la región pélvica. Para algunas mujeres esto resulta incómodo y notorio, sobre todo cuando se agachan o al acostarse. Sin embargo, en otras se presenta el síntoma como una sensación de pesadez o de llenura. Una minoría de mujeres puede llegar a sentir un dolor agudo y grave en la región pélvica. Esto ocurre porque el fibroma se degenera, lo que puede extenderse de dos semanas a un mes. Asimismo, los subproductos de los fibromas pueden infectar el torrente sanguíneo y tejidos locales y causar fiebre. 4. Dolor en la espalda. El dolor en la espalda es otro de los signos de alarma de los fibromas. Cuando el fibroma se encuentra en la pared posterior externa del útero presiona contra los nervios de la columna vertebral y los músculos de la espalda. Lo anterior puede generar problemas severos en la espalda que te limitarán en las actividades diarias. Además, por su ubicación, este síntoma puede aparecer junto con los mencionados anteriormente. 5. Dolor al tener relaciones sexuales. Sexo doloroso. Este síntoma puede aparecer en algunas mujeres y dependerá del tamaño y la ubicación del fibroma. Se percibe cuando en las relaciones sexuales se presenta incomodidad y dolor que puede intensificarse al practicar ciertas posiciones o en ciertos momentos del mes. Lo más importante es que mantengas la buena comunicación con tu pareja para que sepa que el problema no es con él. 6. Sangrado menstrual abundante. Uno de los signos de alarma más conocidos de los fibromas es, justamente, el sangrado menstrual abundante. Causa una gran incomodidad debido a que en muy corto tiempo es muy grande el flujo menstrual. El problema es que estos sangrados, además de abundantes, resultan dolorosos. Puede ocasionar calambres o dolores profundos difíciles de eliminar. Es recomendable que si tu sangrado menstrual aumenta en cantidad o dolor, debes acudir de inmediato a tu médico. Esto se debe a que las mujeres que sufren de menstruaciones abundantes son propensas a desarrollar anemia, lo que las hará sentir cansadas, débiles y con dolor de cabeza. 7. Períodos largos o manchado entre los mismos. Al igual que con el sangrado abundante, los fibromas pueden no solo inferir en la abundancia sino también en el tiempo. De esta forma pueden provocar períodos de más de 7 días o manchado entre períodos. Este síntoma también puede venir acompañado de calambres y mucho dolor. Todos estos síntomas son potenciales y unos de alarma de los fibromas y les debes prestar atención para evitar que compliquen tu vida diaria. Lo ideal es visitar a tu ginecólogo al menos una vez al año. No obstante, si presentas algún síntoma, acude en ese momento. Comparte y no olvides darnos un me gusta.